Bueno, después de que nos llegan varios emails de notificaciones, lo que vamos a hacer es aprender a filtrar emails, así empiezan a tener ordenado su email. Esto lo pueden aplicar para cualquier cosa, en este caso específico se los recomendamos hacer para el curso este que van a hacer. Primero se lo van a seleccionar, van a decir, les va a seleccionar este filtro por email, por primera condición les va a sugerir el email. Uno si no puede borrarlo y escribir las palabras o si no podemos poner solamente los que tengan adjuntos. Hay muchos condicionales, en este caso simplemente lo vamos a filtrar por el email o también lo podemos filtrar por el dominio, no importa quien me escriba de tuproductodigital.com.ar, le vamos a poner el filtro. Y le vamos a poner un mensaje, una etiqueta de destacar, una etiqueta de nombre que se llama curso tu producto digital. Así todos los mails que nos llegan se van a guardar acá. Si ustedes ya tuvieran una carpeta curso, podrían meterlo dentro de todos los cursos que ustedes hayan hecho, si lo quieren ordenar a todo su email. Le vamos a poner nunca enviar como spam, marcar siempre como importante, clasificar en la categoría principal, así les llega siempre a la bandeja principal los emails y aplicar el filtro a las conversaciones que ya tenemos. Entonces, lo que hace esto es, de los mails que detecto, les pone esta etiqueta. Para que quede mejor la etiqueta, yo les voy a recomendar que se bajen, les voy a dejar el link, pero simplemente con googlearlo pueden encontrar una extensión que ahora van a ver cómo es para habilitarla, que es para ponerles emojis. Desde el método Blink siempre queremos ponerles emojis a las carpetas, a las etiquetas, a todo lo que sea necesario para que sea mucho más visual y siempre tengamos una carpeta única. Con ese emoji y con ese nombre es donde va esa información. Entonces, vamos a definir un emoji para tu producto digital. Esto lo que hace es instalarse acá. Ya le pusimos a añadir, lo cargó, se instala acá y apareció. Este es el tiene. Hay un montón, todos son exactamente iguales. Cuando hacemos clic en esta extensión, nos hace el desplegable de todos los emojis que tiene. Ahí va. Y vamos a elegir, y me gusta ya el de idea, porque acá tenemos que crear cosas. Entonces, le podemos poner una computadora. La mayoría lo van a trabajar desde la compu. Podemos copiar. Y acá lo que vamos a hacer es, en esta etiqueta quedó copiado en el aire. O sea, simplemente por seleccionarlo ya lo copió. Vamos a modificar esta etiqueta y le vamos a poner el emoji de tu producto digital. Entonces, todo lo tenemos etiquetado. También le podemos cambiar el color. Es rojo. Vamos a llamar la atención. Con este mismo ejemplo, podemos hacer otro filtro, para que quede claro. Acá me está tomando la dirección de email de Drive. Yo lo que quiero es que me filtre todo lo que diga método Glean. Acá lo voy a filtrar por palabra, no por email. Le vamos a aplicar una etiqueta que también se llama método Glean. Así pueden filtrar cualquier cosa que les llegue de su email y haciendo las carpetas y haciendo las subcarpetas. Todo lo que sea necesario para que su email quede ordenado según sus prioridades y según lo que están haciendo en ese momento. Acá le vamos a poner un emoji. Queda ahí copiado. Y con control B lo vamos a pegar. Y ahí también le ponemos un filtro para que aplique a los criterios. No enviar nunca spam. Ponerlo en la categoría principal. También puede ser marcar siempre como importante y destacar. Y creamos el filtro. Entonces, ahí queda. Desde acá esto lo podemos correr. Desde acá, desde la barra izquierda también podemos añadir una nueva etiqueta. Que sea cursos. Y entonces, de cursos, vamos a modificar el nombre y vamos a poner tu producto digital. Lo vamos a mover. Lo vamos a poner dentro de cursos. Y método Glean también lo vamos a poner dentro de cursos. Entonces, de los dos emails que nos llegaban, filtran. Ya vienen con una etiqueta específica. A cada uno le podemos poner un color diferente. Y todo lo que sea cursos, con azul. Solamente a la que dice cursos. Entonces, nos queda etiquetada la bandeja de entrada. Y acá adentro se va a ir quedando el acumulado de los emails. Pueden filtrar diferentes cuentas de email a una misma carpeta. O por eso mismo, en este caso, filtrábamos el dominio entero. Así que, de esta manera, filtran los emails. Quedan etiquetados, quedan prolijos. Les agregamos emojis. Y divina todo. ¡Gracias!